A Mariana Santos, licenciada en Inmigración, Canadá. A Mariana Santos, licenciada en Inmigración, Canadá. Hola, muy buenas tardes. Aquí su amiga y servidora Mariana Santos en mi programa Hablando de Inmigración y Trabajo con Mariana Santos. Creo que ya le cambié el título. Muchas veces le cambio el título. Pero ahí vamos, es Inmigración. Este, mil disculpas por haber llegado tarde. Salí de la oficina recién, recién, con clientes de último momento. Y además el tráfico estaba, que eso era una locura, porque está lloviendo. Entonces el tráfico como que se me pone un poquito más loco. Pero muchísimas gracias por seguirnos, por seguir esperando, por estar allí. Y hoy tenemos un programa muy especial aquí en el centro de esta radio, su radio, 2 en línea TV. Estábamos hablando con Anita y Guillermo sobre el sábado, que hubo un evento muy lindo. Y me dicen, no me invitaste. Tienes razón. Así que disculpas en público, porque no los invité personalmente. Pero la próxima vez, Anita, estás invitada a todos los eventos donde yo sea sponsor o patrocinadora. Este evento fue para donar fondos para República Dominicana a los niños de las escuelas. Entonces en general es para comprar útiles escolares y donarlos a las escuelas de las escuelitas y de los niños que están con menos recursos en ese país. Así que todo un éxito el evento. Y gracias a Santos y Asociados y a todos los participantes que fueron. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un tema muy particular, muy importante, extremadamente importante, ya que hay mucha gente que está desinformada. Se trata de aquella gente que ha venido a Canadá en el pasado, no importa cuánto tiempo hace. Incluso hace poquito se volvieron o fueron deportados. Si la persona ha sido deportada, la persona pregunta, ¿puedo volver a Canadá? Y la respuesta es totalmente sí, pero depende de cada caso. Si la persona ha sido deportada de Estados Unidos y quiere venir a Canadá, la respuesta también es sí, pero hay ciertas medidas que hay que tomar antes de venir a Canadá. En primer lugar, cuando usted completa una forma o una visa de estudio, de turismo, de trabajo o el simple ETA, que es la autorización para entrar a Canadá en ciertos países, les hacen una serie de preguntas. He notado que mucha gente no coloca si anteriormente ha sido deportado de Canadá o le han pedido que se vaya de cierto país, Canadá o Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si ellos no contestan, si ustedes no contestan la verdad, más adelante, si ustedes quieren pedir algo más formal, una visa o un permiso más formal o las residencias, puede que tengan muchos problemas y que digan que usted está haciendo algo que se llama misrepresentation, que quiere decir omitir la verdad o mentir. Entonces, es muy importante que usted coloque la verdad. También he notado que mucha gente que hace el ETA, especialmente gente que ha estado viviendo en Estados Unidos por muchísimo tiempo y se han vuelto a México en este caso y quieren hacer el ETA para volver aquí a Canadá, esas personas no colocan nada, ni siquiera han puesto que han vivido en Estados Unidos. Eso es un poquito grave, aunque algunos han tenido mucha suerte y han podido venir acá a Canadá y aquí han seguido haciendo sus procesos. Pero yo necesito decirles a ustedes que en lo posible, por favor, siempre, siempre mantengan y digan la verdad. Porque después vienen problemas muy serios y después entonces hay que hay problemas de inadmisibilidad y yo tengo que ir entonces o cualquier persona como yo a representar a esa persona en una audiencia de inadmisibilidad. Eso es cuando la persona ha tenido problemas por razones criminales, por no haber dicho la verdad, que ese es uno de los problemas más comunes, que se llama, como les dije, misrepresentation. Y después entonces es difícil ganar esos casos, ¿ok? Entonces, ya saben. Quisiera saludar a todos los que se están conectando. Sé que nos ven de muchos países, nos siguen de muchos países, de aquí también de Canadá, muchísima gente que me sigue. Tengo gente de todos los países latinoamericanos, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y también muchos que nos escuchan desde Portugal, desde Brasil, países que no hablan español, hablan portugués y también de España y alguno que otro de Italia. Así que también gente que se conecta, que es de otros países, for all of you, thank you so much for following me. Este, no sé si tenemos a alguien conectado ya. Sí, Marilita, en este momento tenemos varias personas ya conectadas y varias preguntas. ¿Quieres que empecemos con las preguntas? Sí, claro que sí. Ok, tenemos, dice a Lady Vogel, dice, soy de Mendoza, Argentina, te pongo en conocimiento, tengo 36 años, título en técnico en administración de empresas, oficio actual costurera por cuenta propia, esposo Jorge, 44 años, título técnico electricista, oficio hace 20 años metalúrgico, armador y soldador por cuenta propia también. Bien, ¿qué chance tenemos para trabajar por cuenta propia allí? ¿Sería posible? Tenemos dos hijas, por lo tanto me ocupa el tema escolaridad. Por el momento secundaria y primaria, ¿qué tiempo lleva hacer todos los trámites para poder ir? Ok, bueno, en primer lugar, mi tocaya de Mendoza. Yo también soy de Mendoza, Argentina, así que qué lindo, qué lindo tener gente de mi propio país conectados ahí. Así que muchas gracias. Bueno, para los dos hay posibilidades, pero hay más posibilidades para tu esposo, ya que él tiene algo que dijo Anita que es de electricista o técnico electricista y también soldador. Aquí hacen falta soldadores, entonces sería que ustedes me mandaran todas las certificaciones o todas las pruebas de todos los trabajos que él ha hecho como soldador. También es importante tener fotos de lo que uno está haciendo, de lo que uno trabaja. En tu caso sos costurera. Eso es lo que más me interesó. Si te das cuenta, no es tanto el estudio, sino en qué han trabajado. Y generalmente yo busco la historia laboral en los últimos cinco años y que puedan demostrarlo. Él puede venir con un permiso de trabajo para trabajar como soldador y vos, por ser la esposa, pueden darte un permiso de trabajo abierto, quiere decir para trabajar para cualquier persona. Dijiste que te preocupa la educación de tus hijas y claro que sí, cómo no. Por supuesto que siempre cuando hacemos algo lo hacemos pensando en la familia y los hijos en ese caso también vendrían, tus hijas, con permisos de estudio. ¿Por qué? Porque el papá ha tenido un permiso otorgado para trabajar un mínimo de un año en Canadá y por lo tanto todos sus familiares dependientes, que son esposa e hijos, tienen derecho a aplicar a permisos de estudio y de trabajo. Así que hay muchas posibilidades. También hay muchas otras posibilidades dependiendo el inglés que tenga esta persona, vos o tu esposo. Así que te recomiendo una cita en este caso porque son es un sinnúmero de opciones que tengo para vos, pero la más fácil y la que correcta para decirte así bien rápido es un permiso de trabajo. La siguiente pregunta que viene a esa es seguro, ¿de dónde consigo el empleador? Y para eso entonces esto va para todos, ¿dónde consigo el empleador? Depende el cargo que usted tenga, la posición que determinemos que es la mejor de trabajo y entonces depende si yo tengo ya contactos con esas empresas. Entonces tengo muchos contactos y en muchas empresas a mí me piden la gente. Por ejemplo, en este momento estamos yendo a México a buscar a 30 candidatos para una fábrica de pollos. Esas personas van a tener permisos de trabajo por un año y vamos a poder traer a sus familiares también. Entonces también me piden en construcción muchísimo. También hay muchas empresas que me han pedido soldadores y otras, otras, otros oficios y otras profesiones también. Entonces nosotros ayudamos en la búsqueda, pero la búsqueda es mutua. No es que yo soy una agencia de empleo y nada más. Y también tengo una agencia de empleo, pero en mi oficio que es como consultora de inmigración, en todo su trámite de inmigración, actúo como tal, como su representante y ayudamos en el proceso de búsqueda de trabajo. Tenemos a Sandra Milena, dice, mi nombre es Sandra. Hace más de siete años que fui junto con mi hijo menor de edad a Canadá. Soy nacionalidad colombiana y mi hijo español. Hace dos años tengo la doble nacionalidad. Apliqué para refugio por maltrato psicológico del padre de mis hijos y se me fue negado el caso, a pesar que mi psicólogo forense determinó que yo era una mujer maltratada. Antes que me llegara la carta de deportación, me presenté voluntariamente para irme de Canadá y no tener las puertas cerradas. El gobierno pagó mis pasajes de regreso a España. Han pasado más de cinco años que salimos de Canadá y ahora que tengo mi pasaporte español, pedí el permiso de la ETA y se nos fue negada a mi hijo y a mí. Mi hija de siete años que nació en Canadá con nacionalidad canadiense ahora está en Toronto hace más de seis meses junto con mi familia, que son ciudadanos canadienses. Me gustaría saber si tengo la posibilidad de poder arreglar los papeles y poder inmigrar a Canadá junto con mi hijo de doce años. Bueno, esta es una típica pregunta y es muy buena porque vamos a aclarar varias dudas. Gracias, Sandra Milena de Colombia y España por hacer esa pregunta tan valiosa. Para todos hacer un resumen, vamos a hacer un resumen de qué se trata. El caso de una persona que viene a Canadá, pide refugio y se va. Ahora, cuando dicen que se van voluntariamente, cuando se les ha negado su caso de refugio y voy a decirle por qué usted perdió el caso. Usted perdió porque tiene justamente o tenía su hijo con la doble nacionalidad. En ese caso, Canadá dice que usted puede ir y vivir, aunque crea que usted es víctima de violencia intrafamiliar. Ellos también creen que en Europa puede perfectamente ir a otro país y vivir tranquila en otro país. Entonces, cuando se trata de una doble nacionalidad, seguro, pero casi 99.9, que le van a negar su caso. En ese caso, hay otras opciones. Ahora, en el caso suyo, yo le hubiera sugerido en su momento que no se fuera, sino que se quedara y se quedara y se quedara hasta más adelante aplicar a razones humanitarias. Y ahí sí cambia totalmente el panorama porque usted tenía su hija o tiene su hija que es canadiense, arraigo en el país y mientras más años viva en Canadá, mejor. Hay mucha gente que dice, no, yo no me quiero quedar ilegal. Ok, eso es un poquito contradictorio porque por un lado uno dice, yo no quiero, pero por otro lado Canadá da la opción y la oportunidad de programas justamente para personas que no tienen estatus legal. Entonces, si bien no es bueno quedarse ilegal o sin estatus, vamos a usar esa palabra, tampoco hay muchas opciones cuando la persona se va. Y en el caso de esta persona, ella dice que se fue voluntariamente cuando fue negado su caso, pero eso no es voluntariamente. Cuando ya a la persona le dijeron que se tiene que ir, si la persona dijo que sí y se va, escúcheme porque esto es muy importante. Si la persona dice, sí, yo me voy y en los 30 días a partir del momento de su audiencia de refugio, a los 30 días usted se va, eso es lo único que se le llama voluntariamente. Si usted apeló la decisión a la Corte Federal o al Tribunal de Apelaciones o hizo el PRA, que es el Pre-Removal Risk Assessment, eso ya no es voluntario. Entonces, a usted le van a emitir un documento que dice Certificate of Departure, Certificado de Partida. Y ese certificado tiene cuatro casilleros. A usted le van a marcar el casillero, cuando usted se fue, seguro, lo más seguro que le marcaron el casillero que dice Departure Order That Becomes Deportation. Es una orden de salida que se vuelve de deportación y por lo tanto usted tiene que primero hacer el perdón para regresar a Canadá. Ese es el llamado Authorization to Re-Enter Canada. Ese perdón nosotros también lo hacemos. Aparte de eso, hay que pagar ese perdón. Ese perdón sale 400 dólares. Solo para los adultos, porque los niños no pagan. Y tercero, pagar en su caso el pasaje que ellos le pagaron. Así el pasaje haya salido 20 dólares, usted siempre va a tener que devolver 1,500 dólares. Por persona que se fue. Entonces, habiendo esa situación, no quiere decir que usted ya no pueda volver. El ETA es algo temporal, es como una visa. Y al haber pedido usted refugio, es por eso que se la negaron y se la van a seguir negando. Entonces, en su caso, y para no extenderme mucho más, tengo para decirle lo siguiente. No pida nada que sea temporal. Solamente algo permanente. Tiene que hacer una cita conmigo o bien con otra persona que esté capacitada, que esté certificada con el gobierno como yo, o abogado de inmigración, para que esa persona la oriente en qué tipo de programas de inmigración, de residencia permanente existen para usted. Porque nada de lo que sea temporal se lo van a otorgar. Les estoy diciendo ya, aunque es lamentable, pero sí tiene la opción, pero como residente permanente. ¿Ya? Ahora, sigo hablando un poquito de ese tema, porque ese tema es muy importante. Ups, cierto que Ana me dice que no baje el micrófono ni lo suba. Perdón. Ah, bueno, pero aprovecho para mostrarle mi suéter navideño. ¿Ya lo vieron? ¿Te gusta? Está bien. Ah, bueno, este está bien. Traje unos suéteres a la oficina. A Laila le traje unos rojos con unas pelotitas ahí. Hablando de Laila, ¿está Laila conectada? Está Laila, Rosmarie, Carlos Lavalle. Gracias, saludos a Carlitos Lavalle. Gracias, Carlitos. Gracias a Laila, siempre, siempre con nosotros de nuestra oficina. Gracias a Rosmarie, también siempre, siempre con nosotros. Un beso enorme, amiga. Bueno, tenemos, bueno, quiero primero agradecer a Urbana TV FM, que está también transmitiendo tu programa en este momento en vivo por la emisora que ellos tienen, emisora digital. Pregunta. Sadot Damián dice, Trabajé seis años en la construcción en Virginia, en Estados Unidos, como framing de madera, y me gustaría ir a Canadá. Para quienes ya vivimos en Estados Unidos de manera ilegal y fuimos deportados en algún retén migratorio sin tener algún delito grave, ¿podemos solicitar ETA? En ese caso, me es difícil contestarles, porque les cuento. Si yo me tapo los oídos, yo diría, ok, apliquen y pongan eso solo. Háganlo solos y pongan lo que crean que tienen que poner, porque muchas personas lo han hecho así y se los han dado. Si yo le tuviera que decir legalmente, lo que tiene que hacer es poner la verdad. Si ustedes ponen la verdad, inmediatamente Inmigración les va a pedir que expliquen cuál fue la situación. Si ha pasado bastante tiempo, no sé, Anita, si la persona dijo cuánto hace que fue deportado. No, no lo dijo. Ok, pero si ha pasado mucho tiempo, usted en la explicación debería decir que hace mucho tiempo que fue deportado o que era menor de edad cuando entró al país o que fue incluido, no sé, hay muchas, muchas clases, muchos tipos de casos que ustedes pueden dar una explicación y comprobar que hace mucho tiempo que ya regresó a su país y que está asentado en su país. Y lo principal en esa explicación también decir por qué usted viene a Canadá. Porque no puede decir, bueno, pero yo voy a Canadá a trabajar porque va a necesitar una autorización. Entonces, en ese caso, sí recomiendo también que hagan una cita conmigo porque depende de su caso. Si usted quiere en esta misma horita decirme algo más específico para que lo pueda ayudar rápido. Dice que fue deportado en el 2011. 11, bastante tiempo atrás. Y ahora parece que está en México. Dice ahora que estoy en México. Lo que pasa es que está colocando de a poquitos en los comentarios. Cuando hagan un comentario, por favor, ponerlo todo en un solo comentario. En un solo comentario. Sí, porque se nos van perdiendo los datos. O diga comentario número uno, dos, por lo menos. Complicado porque es que van haciendo comentarios y van bajando. Entonces. Porque van entrando muchas preguntas. Nosotros empezamos de arriba para abajo. Pero si quieres decirme, bueno, si fue en el 2011, te explico entonces en ese caso. Ahí me gustaría entonces que sí dijeras la verdad. Y que vas a esperar porque no te va a llegar rápido la respuesta, sino que realmente te van a pedir una explicación. Y entonces ahí, cuando venga el momento de la explicación, puedes llamarnos a la oficina. Te puedo incluso decir nosotros cobramos 500 dólares por hacer los ETAs que son complicados. Los que son fáciles, que no ha habido ningún problema, cobramos solo 200 dólares. Pero 500 dólares es cuando son complicados porque yo sé que después va a venir el que hay que explicar y que mandar pruebas y que esto, que lo otro. Entonces eso es lo que podemos hacer por ti. Tenemos ahí se me fue en este momento. Se le fue. Yo preciso leer. Tenemos a Gaby Romo. Dice saludos desde Aguascalientes, México. En México han crecido los feminicidios y la violencia contra la mujer. Mi esposo y yo podemos solicitar refugio por seguridad. No entiendo. Mi esposo, o sea, ¿son homosexuales? No, Gaby es una mujer. Sí. Y dice, y la violencia contra la mujer, o sea, han crecido los feminicidios y la violencia contra la mujer. Mi esposo y yo podemos solicitar refugio por seguridad. Gaby quiere venir con el esposo y aplicar por feminicidio. No sé si de pronto a ella. Pero el esposo, me imagino en ese caso, que es otra mujer. No, no, me imagino que el esposo es un hombre. Complicado. Volvemos a las preguntas, por favor, si las hacemos un poco más claras. Sí, le voy a dar la respuesta en los dos casos. ¿Femicidio es perseguido o es, hay dos tipos de términos, o es discriminado? Si hay discriminación, no existe refugio para personas que son discriminadas. Sin embargo, existe refugio para personas que son perseguidas. En el caso de usted, si su esposo es hombre y usted tiene miedo por feminicidio, no hay caso para usted. Pero si su esposo es mujer, o sea, son del mismo sexo, pudieran tener un buen caso solo si usted siente que están persiguiéndola. No solamente acosándola, no solamente discriminándola, sino persiguiéndola por algo en especial. Digamos que usted se peleó, o usted es, no sé, usted es feminista, usted está con los valores, apoyando los valores de las mujeres, homosexuales, etc. Entonces usted hace campañas y cosas así. Bueno, ahí sí puede haber una persecución. De todas maneras, para decirles cuáles son las cinco bases del refugio, son las siguientes. Por opinión política, por nacionalidad, por religión, por raza y por pertenecer a un, por ser miembro de un grupo social en específico. Y ahí entran mujeres homosexuales, hombres homosexuales, personas que son, no sé, hay algunas personas que son perseguidas por ciertos cárteles, porque son, un ejemplo, un grupo de psicólogos que está, o ha descubierto o está atendiendo a miembros del cártel y entonces la persona está siendo perseguida por eso. Hay un sinnúmero de casos que sí ganan sus casos de refugio de cualquier país, ¿ok? Simplemente hay que tener experiencia, yo tengo mucha experiencia teniendo casos de refugio, he ganado muchos casos de homosexuales, hombres o mujeres de México, quienes no tienen mucha chance de ganar por otros, por otros de estos factores. Este, sin embargo, hay, hay posibilidad, ¿ok? Tengo una pregunta acá, que aunque está en la parte de abajo de Jaime Ruiz, me parece que viene mucho al tema del día de hoy. Dice, tengo dos hijos canadienses y nos negaron la petición de refugio hace cinco años. Hace cinco años salimos de Canadá y fuimos deportados a Colombia. Y solo duramos viviendo en Colombia alrededor de un mes y medio. Y desde entonces, por problemas por los cuales pedí refugio en Canadá, nos tocó volver a salir de Colombia con nuestros dos hijos canadienses. Desde entonces vivimos en Costa Rica, pero nuestro mayor anhelo es volver a Canadá. ¿Qué podemos hacer para regresar a Canadá? Canadá nos pagó los pasajes a Colombia. Bueno, ajá. Entonces, parte de la respuesta de la otra persona, ¿cómo es el nombre de ellos? Jaime Ruiz. Jaime, Jaime Ruiz. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. Y un saludo muy especial a Colombia, tierra querida. Conozco Colombia, me encantó. Viajé por muchos lados allá. Como también he viajado a Venezuela, República Dominicana, Cuba. ¿A dónde más he viajado? A Chile, por supuesto. Y bueno, mi tierra, Argentina. México también, pero solo un resort. Así que ya me dijo Guillermo que me va a llevar a recorrer todo México. ¿Sí? Seguro que sí nos vamos. Ya. Bueno, entonces, este, para esta persona, ahí van las respuestas. Bueno, usted fue deportado. Necesita la autorización para poder regresar a Canadá. No hay nada que sea temporal que le pueda yo recomendar. Solamente residencia permanente. Permanente. Entiendo que sus hijos nacieron aquí, pero ya está fuera de lo que es petición de refugio. No se puede pedir refugio dos veces en Canadá. En ese momento, antes de salir, hubiera sido el momento que yo hubiera podido parar la deportación. Hubiéramos hecho otras cosas. Hubiéramos aplicado a razones humanitarias. Y hubiera tenido un caso, pero espectacular, de razones humanitarias. Sin embargo, depende cuánto tiempo estuvo aquí en el país. Depende de muchos factores. En este momento, están en Costa Rica. Y, en realidad, si usted va a aplicar algo permanente, no importa en qué país esté. Tampoco, lamentablemente, importa mucho que tenga sus hijos canadienses. Porque vamos a ver en qué programa usted puede calificar. Por ejemplo, si es referente a su trabajo. Eso es lo que tenemos que ver. Usted va a tener que pagar el perdón y hacerlo. Y yo puedo ayudarlos con eso sin ningún problema. Y, realmente, ustedes pueden volver acá. Pero tienen que pensar en empezar a juntar dinero. Porque tienen que pagar $1,500 por usted. $1,500 por su esposa. Y, además, los niños, si son canadienses, no tienen que pagar. Pero, si tienen algún otro niño que no sea canadiense, tienen que pagar otros $1,500. Además de eso, el perdón sale $400 dólares. Así que, $400 más $400 esposos, porque solo pagan los adultos, se va aumentando. Y, después, me tienen que pagar a mí por el proceso de eso. Entonces, mejor que se queden en Costa Rica. No, mentira. A mí siempre me pueden pagar de a poquito. Acuérdense que yo siempre, para los que me conocen, nosotros ofrecemos planes mensuales. Como para que cualquier persona pueda contratar nuestros servicios. Y son bien flexibles. Ahora, en el caso de estas personas, no quiero tirarlos abajo, pero quiero ser bien honesta. O sea, si usted quiere venir ya y no tiene ese dinero, olvídese. Porque no va a poder, porque sin ese permiso, no va a poder acceder ningún programa. Ahora bien, usted puede comenzar un programa de nominación provincial. Porque ahora están buscando muchas personas en las diferentes provincias. Y usted puede decirme, ok, yo cuando estuve en Canadá, trabajé de papá, papá, papá. Podemos usar esa experiencia. Pero también podemos usar la experiencia laboral que ustedes han tenido, lo poquito que vivieron en Colombia. Y lo que están viviendo en Costa Rica. Y de ahí partir. ¿Qué han hecho ustedes en los últimos cinco años? Eso es lo que más me interesa para poder sugerirles el mejor de los programas de residencia en Canadá. Y claro que sí, podemos ayudarlos. Marianita, es la última pregunta desafortunadamente porque el tiempo es oro y lamentablemente pues empezamos tarde el programa. Tenemos a Gaby Romo, dice, yo tengo 40 años, tengo tres meses trabajando en Aguascalientes como cuidadora de adultos mayores. Mi esposo tiene 46 años, él trabaja en una fábrica de herramientas. ¿Hay algún problema al que podamos, hay algún programa al que podamos aplicar, trabajar y para buscar la residencia en Canadá? Sí, Gaby, un saludo muy grande. Saludos a Aguascalientes. No sé si ella tiene algo que ver con Tony Romo, nuestro amigo. Pero igual, tiene el mismo apellido y el mismo lugar de habitar. Bueno, te cuento, Gaby, que sí, para esa persona. No sé si sos vos o me estás preguntando por otra persona. Claro que sí. El hecho de que sos cuidadora de adultos mayores. Hay un curso más. Te sugiero que tomes un curso que hay aquí de estudio que se llama Personal Support Worker. Que puedes venir a hacer y cuando vos estás estudiando también te dan un permiso de trabajo. Si tienes el nivel 4 de inglés, puedes aplicar a un programa que antiguamente se llamaba Living Care Giver. Pero en este momento es de cuidados para niños o para adultos mayores. Pero tienes que demostrar que tienes bastante experiencia en esos cuidados y que tienes un mínimo de nivel 4 de inglés. Entonces, es muy importante, puedes aplicar. Si la situación no es esa en tu caso, entonces en el caso de tu esposo, en ese caso, tenemos que ver una oferta de trabajo a través de las provincias. Otra vez, programa de nominación provincial. Es súper recomendado. Solo necesito saber o que me manden su currículum y ver si está esa provincia necesitando gente o están en demanda las ocupaciones que ustedes están ofreciendo. ¿Ok? Así que quería nada más hacer el wrapping, ¿ok? O sea, el resumen de esta charla de hoy día. Y otra vez, lo siento muchísimo porque sí se nos acortó el tiempo. Es muy importante de que todos sepan que quien haya sido deportado de Canadá o le hayan dado una orden de salida, en la mayoría de los casos van a tener que pedir el perdón que se llama Authorization to Re-Enter Canada. Ese proceso lo hacemos nosotros en la oficina de Santos y Asociados, donde habemos más de 10 personas de los diferentes países latinoamericanos trabajando muy, muy duro para poder apoyar y ayudar en todos los casos. Nosotros hacemos ese proceso muy rápidamente y aparte de eso, por supuesto, que damos opciones para volver a ingresar a Canadá con algún programa de residencia. Así que les pedimos a todos que tengan paciencia si quieren hacer cita con la oficina, ya que estamos limitados con los tiempos y empezando ahora que viene fin de año, empezando en enero, vamos a tener muchas, muchas, muchas más noticias, muchos programas que están abriendo y muchísima actividad en la oficina de Santos y Asociados. Así que creo que ya nos despedimos, Anita, no sé si hay alguien más allí. Muchas gracias a todos los que nos siguen todos los lunes a las 7 de la noche por aquí su programa hablando de inmigración con Mariana Santos. Y ella me dice que la pintura, no sé qué cuestión, pero bueno, no importa. No, el programa se llama Inmigración y Trabajo con Mariana Santos. Les quería pedir el favor a las personas que están viendo el programa de que lo compartan. Tuvimos un pequeño problemita y no pudimos compartirlo todo, pero sería bueno que nos colaboraran y compartan el programa en sus propios Facebook, en sus propios wall, en profile. En el profile. Sí. En el perfil, en el perfil, en el perfil. Gracias, amor. Entonces, por favor, eso. Y Mariana, si tú prefieres y puedes, no sé, venir mañana y seguimos el programa a las 6 de la tarde. No sé cómo estás de tiempo, cómo está tu agenda. Es un programa muy interesante y muy importante. Y hoy desafortunadamente nos comimos media hora por el tráfico de Toronto. Sí, mañana, bueno, mañana yo tenía que estar aquí en vivo porque tenemos al programa de Rosemary Sánchez hablando entre mujeres que tiene un invitado, es una invitada súper especial, especialmente del consulado de la República Dominicana. Y va a estar aquí, pero tengo que llevar un cliente a la frontera de Estados Unidos y Canadá y es justo que damos de ir a las 6 de la tarde porque es el único horario que puedo yo escaparme para estar allá. Yo puedo a lo mejor estar en el teléfono o algo así para preguntas. ¿Pero tú vas a estar manejando? Sí, pero yo puedo hablar porque mi cliente me ayuda. No, me da miedo, no. Entonces, tranquila, terminemos el programa y miramos a ver qué día de esta semana podemos hacer y lo podemos postear acá mismo. Por favor, las personas estén atentas. Denle like a la página de Facebook de Dos en Línea para que estén pendientes de todos los posts de Mariana Santos. Exacto, y en la oficina los ayudamos a contestar las preguntas de hoy. Muchísimas gracias y donde hay esperanza, hay solución en su caso de inmigración. Un beso grande, los quiero a todos. Chao, chao. Genial, chévere. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.